OpenAI ha estado lidiando recientemente con algunos desafíos de liderazgo y controversias. El suceso más sorprendente fue el despido de su CEO y cofundador, Sam Edman, el 17 de noviembre de 2023. Sin duda, este suceso no solo está revolucionando a la empresa OpenAI, sino todo lo que engloba la inteligencia artificial. Sam Edman, una figura prominente en la industria de la inteligencia artificial y la tecnología, fue fundamental en el éxito de muchas empresas en Silicon Valley. Su partida inesperada ha despertado curiosidad sobre las razones y respuestas de varias partes. En este video profundizaremos en los eventos que llevaron a este momento y examinaremos su impacto, incluyendo la situación actual y las perspectivas futuras. Sam Edman influyó significativamente en OpenAI, guiando su estrategia, recaudando fondos y adquisición de talentos. Jugó un papel crucial en el desarrollo de proyectos como GP3, a través de colaboraciones notablemente con Microsoft. Bajo su liderazgo, OpenAI creció hasta convertirse en una empresa prominente en inteligencia artificial, valorada en 90.000 millones de dólares. Alman era conocido por su visión ambiciosa para la IA, a menudo participando en debates sobre su impacto en la sociedad, y a veces entrando en conflicto con figuras como el cofundador Elon Musk. Por supuesto, Alman no lideraba solo. Era parte de una junta directiva que incluía cofundadores y especialistas en IA, responsables de la gobernanza general y decisiones financieras de la empresa. Esta junta, compuesta por expertos como Ilya Suck, Greg Brugman, Aisha McCauley, Jack Clark y Soo Jun, desempeñó un papel clave en las decisiones organizativas, incluidas aquellas sobre el liderazgo. La junta directiva de OpenAI despidió al CEO Sam Alman de manera directa e inesperada. Utilizaron una publicación breve e imprecisa en el sitio web de OpenAI para anunciar el despido inmediato de Alman. La publicación carecía de detalle o calidez, simplemente declarando que Alman ya no era CEO y agradeciéndole por su trabajo. Este despido abrupto apareció duro para alguien que había contribuido mucho a la organización. Alman reaccionó con un tuit entristecido y decepcionado, expresando su dedicación a OpenAI y desacuerdo con la decisión de la junta. Su tuit, resaltando sus logros y compromisos, recibió amplio apoyo y simpatía de la comunidad tecnológica. Figuras destacadas como Paul Graham y Naval Ravikant criticaron públicamente las acciones de la junta y la falta de respeto, respaldando a Alman. Sin embargo, la respuesta más impactante vino de Greg Brugman, cofundador y CTO de OpenAI, quien renunció después del despido de Alman. Su anuncio recibió reacciones mixtas, desde elogios por su honestidad hasta críticas por la deslealtad percibida. Se especuló sobre sus planes futuros, incluida la posibilidad de iniciar una nueva empresa de IA. Las razones detrás de la salida de Sam Ilman de OpenAI no está oficialmente confirmada, pero diversas fuentes sugieren algunas posibilidades. Una teoría es que la visión ambiciosa de Ilman para OpenAI, centrada en un desarrollo rápido de la IA y una accesibilidad generalizada, pudo haber entrado en conflicto con el enfoque más cauteloso de la junta. Es posible que prefirieron un despliegue más lento y controlado de la IA, enfatizando la seguridad y la investigación sobre la comercialización. Otro factor potencial es un posible conflicto de intereses entre Alman y miembros de la junta o inversores, particularmente Microsoft. La inversión significativa de Microsoft en OpenAI y su asociación para servicios en la nube podrían haber influenciado las decisiones de la organización. El deseo de Edman de hacer que los productos de OpenAI fueran más abiertos, asequibles y competitivos podría haber chocado con los intereses comerciales de Microsoft, que podrían favorecer mantener esos productos más exclusivos y alineados con sus plataformas. Estas razones, junto con otros factores desconocidos, sugieren que el despido de Edman fue una decisión compleja influenciada por visiones divergentes, intereses comerciales y políticas internas. La historia completa detrás de este evento sigue siendo incierta y sus implicaciones futuras aún se están desarrollando. Tras este despido, Myra Murray-Tai, la directora tecnológica de OpenAI, revelaría a Sam Edman como CEO de la empresa líder en la inteligencia artificial. La talentosa directora albanesa, de la cual tenemos un video sobre su historia, ocuparía el puesto de CEO de OpenAI momentáneamente. En las últimas horas, se dio a conocer la noticia que Emmett Sheard, ex-leader de Twitch, tomaría el puesto de CEO en OpenAI, ya que lo de Myra fue algo temporal. Ahora, es inesperado para muchos, pero hay conversaciones sobre la posibilidad de que Sam Edman regrese a OpenAI. Algunos miembros de la junta, incluidos Ilya Soskivir y Tayshia McCauley, se han disculpado por su despido y le han ofrecido un cargo como CEO, miembro de la junta o asesor. Sin embargo, Edman aún ha decidido. Su regreso podría influir en la dirección de OpenAI, posiblemente debido a reconocer un error, responder a presiones externas o necesitar su liderazgo. Sin embargo, esto podría llevar a conflictos internos y un mayor escrutinio. Además, hay rumores de que Edman y Greg Bruckman podrían iniciar una nueva empresa de IA, insinuada por la periodista tecnológica Kate Swisher. Este movimiento podría señalar su partida de la visión de OpenAI, posiblemente llenando un vacío en el mercado o superando a OpenAI. Esta empresa podría impulsar la competencia y la innovación de NIA, pero también podría llevar a una fragmentación del mercado y preocupaciones éticas. Las reacciones de los inversores y la postura de Microsoft frente a la situación de OpenAI son mixtas. Algunos inversores apoyan a la junta de OpenAI, mientras que otros, como Elon Musk, son críticos. La posición de Microsoft no está clara, con informes que sugieren tanto apoyo como indiferencia. Estas reacciones mixtas podrían impactar la estabilidad financiera de OpenAI y su capacidad para perseguir sus objetivos. De esta situación depende el futuro de la inteligencia artificial, y esta decisión tiene tres vías y Sam Edman es el único que puede decidir. La primera vía es que los caminos de Edman y OpenAI vuelvan a coincidir tras la petición de la Junta de Directivos de OpenAI de que el ex-CEO vuelva a la empresa. La segunda es que Sam Edman decide emprender nuevos proyectos creando una nueva empresa. Y por último, la tercera vía que puede tomar Sam Edman es aceptar la supuesta oferta de trabajo en Microsoft, debido a su buena relación con Satana y Delay y liderar la inteligencia artificial en este gigante tecnológico. Como hemos comentado, OpenAI a manos de Sam Edman ha liderado este auge repentino de la inteligencia artificial, causado por la salida de ChatGPT a inicios de este mismo año. Las decisiones tomadas por Edman pueden ser discutidas, pero sus resultados como CEO de la empresa evidencian su gran rendimiento dentro de la empresa, donde es el cofundador de la misma. OpenAI se ha posicionado como empresa líder en la IA, superando a gigantes tecnológicos como Google o Microsoft, los cuales salen muy beneficiados ante este suceso. Pero OpenAI, empresa donde se comentaba hace unos meses su mala situación, y Kao sale gravemente perjudicada a pesar de tener a grandes talentos como Myra. En mi opinión, esta situación es lamentable y podría haber sido manejada de mejor manera. OpenAI es una organización vital con un sólido historial en IA, y Edman ha sido un líder influyente con una visión para la empresa. La Junta, los inversores y Microsoft también han contribuido significativamente al desarrollo de la IA. Sin embargo, ha habido errores, desacuerdos e intereses encontrados entre estas partes. Necesitan trabajar juntos de manera más efectiva, centrándose en la misión de OpenAI y en los beneficios de la IA para la humanidad. Espero una resolución que conduzca a una mayor cooperación, sinceramente, asegurando el uso seguro, beneficioso y accesible de la IA para todos. Pero me gustaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con mi punto de vista?